Robert Martínez con Vanessa Cercas terminaron. Parece ser pues que la telenovela en la cual interviene Vanessa se ha enamorado del galán y el otro que es tan celoso han terminado por completo. Estamos vía Micro Ondas con Robert Martínez. Buenas noches. Tramposa. Chulo. Jugadoraza. Manicero. Rebalosa. Impotente. ¡Hombre! Maricón. ¿Sabes qué? No te quiero ver, bona. ¡Ya te apagas! ¡Lárgate! ¡Lárgate, mi vida! ¡Me tiene suerte, bona! ¡Vete por esto! ¡Lárgate de mi casa! ¡Lárgate! ¡No te quiero ver! ¡Desaparece de mi vista, bona! ¿Y sabe qué? Mira. ¿Sabe qué? Mira. ¡A la marita! Llévate tu porquería. Mira. Llévate tu porquería, tu patufla, pesuñeta, tus zapatos, tus sostenes, tus calzones cochinos. ¡Ya! ¡Lárgate! ¡No te quiero ver acá, bona! ¡Ya! ¡Este es usted! ¡Todo! ¡Lárgate! ¡Todo lo que quieras, idiota! Pero el departamento es mío. ¡Es mío! ¡Tacaño! Ni siquiera me pusiste en casa, no me pusiste en departamento. A la G-C, ¿no? A la vivienda, sí, ¿no? ¡Lárgate tú, imbécil! ¡Vete! Ya de tu bien lo que quieras. Pero es lamentable que terminen de esta forma, P-C-T. Todo el mundo se imaginaba que se querían, se amaban, se iban a cazar fronquivamente. ¿Qué es lo que ha pasado realmente? Eh, pucha, Guillermo, ¿sabe qué? Esta huevona, esta huevona, está, 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 fueca, ¿sabe por qué la dejo? Porque es fea, es chata, mira. Mira, tiene piernas, pierna de futbolista. Ya, mira, mira, ya, tiene mal aliento, tiene, le dicen Christian Mayer por el tufo, ya, ya, es fea, no se depila, querosa, está querosa, ya, me agarró borracho, me ha pepeado, creo, esta huevona. Maldita la hora, maldita la hora que me metí contigo, huevona, ya, por mí te has hecho conocida, ya se habían olvidado de ti, huevona, agradeceme, idiota. Cállate, animal eres tú, ¿sabe por qué te dejé? ¿Por qué? Y te se entere todo el mundo. ¿Por qué? Porque eres impotente. ¡No! No te ves con Paraguay, tienes una cosita así, tienes un chisito, y lo peor de todo, es precoz. Cállate, huevona. No dura ni un minuto, ni un minuto, ni bien se baja el lomba, se viene con todo, se la viene el huayco. Eso sí, salga, qué impotente, lárgate. Cállate la boca, imbécil. ¿Por qué no dicen al público que de México te votaron por tramposa? ¡Ay, no! ¿Ya? Porque te levantabas a todo el mundo, hasta el chavo, hasta el monje loco te lo has levantado y otra. ¡Horrible, horrible, horrible! ¿Ya? Pero dígame, esto ha habido una infidelidad seguramente, ¿quién fue el que sacó los pies del plato? ¡Él! ¿Quién va a ser, pues, Guillermo? Oye, se hace loco, mira. Oye, se hace loco, y todavía que tiene una cosita así, dice, ¿no? Mira cómo se hace loco. ¿Cómo se hace loco? A ver, ya todo el mundo sabe, cree que él es tonta. ¿Qué, yo? Claro, usted se hace loco, impotente. Oye, ¿cómo cree que...? Así, impotente y todo. Este jugadorazo, ese tramposo, yo le echaba a mis tías. Le echaba a mis primas, a la vecina, a la que lavaba la ropa, a la Natacha. A todas, quería tirarse. Ahí no puede ser razón de mi Gisela, mi Viana, cuando lo botaron a esta basura. Ya, ya, está bien, pues, está bien, pues. Ahora, pues. Ya, ya. Y encima, somos primos. Ya, chicos, todo me diste curva basura. ¿Y qué tiene? A ver, chicos, ¿quién no se ha levantado a su prima? ¡Ah, no, sí! ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¡Silipú! A la prima hasta que gima, ¿sí o no, Silipú? ¡Claro, pues! Claro, todos son unos enfermos acá. Además, además, escúchame hoy, fea, yo no tengo la culpa de ser tan rico, ¿ya? De ser tan bonito, que las chicas se derritan por mí. Yo no tengo la... ¡Todas me quieren chapar! Yo tengo que controlarlas. Todas se me vienen como migas, peona. ¿Ya? ¿Todas te quieren chapar a mí, no imbécil? Idiota. Oye, Vanessa, pero tú también eres tremenda joyita, una tremenda tramposa. ¡Hola! ¿Quiere una joya? Oiga, no joya usted, Guillermo, por favor. Más respeto, yo soy una dama. Ahí está, Guillermo te está diciendo que eres una joya, pey. Tienes tramposaza. ¡No, amor! ¡Se me hablan un día nada más! Le dicen bandera de Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Bandera de Estados Unidos? ¿Por qué? Porque la clavan hasta en la luna. ¡Sí! ¿Cómo lo hacen? También le dicen... Tranqueles de peaje, también le dicen. ¿Por qué? Por tres horas cualquiera la levanta. ¡Ah! Tienes tramposas en esta... ¡Está, gugona! ¡Mátala! Se chapó hasta el director de la Tyson de su novela. Bueno. Se la ha chapado para que le dé chamba. Ya, ese la ha agarrado, gugona. ¿Y a ti qué? Tienes una tramposaza. ¿Y a ti qué? ¿Y a ti no te dicen sábana rota? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la cama da vergüenza. ¡Ay, idiota! ¡Ay, idiota! ¿Ya? ¿Se chapó al director? Se chapó al director. Al director de la Tyson. Ya, porque eres viva, pues. Vivas. Está bien, está bien. Está con el director, con varios actores, con varios jugadores. Pero siempre que hacía el amor pensaba en ti, Robert. ¿Un 100 mil? ¿Pero dices en mi cara, idiota? Ya. ¿Y salió? ¿Cuál es el problema? Ya, me chapé a la prima, fue. Ya. Ya. Ya, ahora vas a ver. Ahora, lárgate. A ver, prima. Lárgate, pero vas a extrañar este cuerpo. ¿Qué cuerpo es? Prima, vengan. Venga, mis amores. ¿Qué le parece a un guillermo? Mira esta mamacita, a ver. Ya, saluden a su prima Cachuda. Besito. ¿Cómo es posible? Prima traidoras. Ahora, ¿por qué se va a decir? Ya, ¿sabes qué? Quédate fea. No mames, me voy con las primitas. ¡Ay, no puede ser! Bien, muchas gracias a Robert Martínez. Ha dado una explicación. Realmente lamentamos, pues, esta... Esta rotura en esta parejita. Y pasando a otro tema, el servicio de investigación del noticioso encontró el paradero de la prófuga... ¿Cómo se llama esta? ¿Yuliana? Llamostra. Yuliana Llamostra estaba en una cueva... Realmente no podemos decir el sitio, pero acá está todo el equipo de investigación que la encontró. Vamos con las imágenes. Aquí nadie me va a encontrar. Estoy bien caleta. Pero mientras tanto... Voy a jugar mata-gente para matar el tiempo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, qué triste que soy! ¡No traje la pelota! ¡Ay, soy la muerte! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero aquí nadie me va a encontrar. ¡Ja, ja, 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 ja! No hay nada que hacer. Soy la muerte. ¡Ja, ja, 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 ja! Yuliana Llamostra, ¿crees que nadie te va a encontrar ya? ¡Todo el mundo te está viendo a través de la televisión del noticioso! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¿Cómo dieron con mi paradero? ¡Oye, hermana del tío Cosa! ¡Ya te encontramos! Pero si maté a todos los animales que me vieron entrar. ¡Cómo han dado! Pero no me delaten, ¿no? No quiero irme a prisión nuevamente, por favor. Soy una chica que no mata ni una mosca. Mejor vaya a infierno acá a los cachos. Ese pelado para chupando. Para fuergándose con un montón de chingonas atropellando borrachos. Pero usted, don Guillermo, no me delate, porque si no... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yuliana, ¿nos quieres dar vueltas? ¿Nos quieres cortar el pejueso? ¡No, no! ¡Se me está picando acá un mosquito! ¡No, no, no! Ya hemos visto que se ha hecho así. ¡Nos quieres matar! ¿Ha visto todo el Perú? ¿Lo ha visto todo el Perú? ¿Hasta el juez lo ha visto? No, 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 yo nada que ver. Por favor, entiende. Le pique el cuello lo que he dicho bien claro. Pero el primero que llame a la policía... ¡No desaparezco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya te encontramos, Yuliana! ¡Entrégate a la policía ya de una vez! ¡Entrégate! No, no, nunca. No pienso regresar a la cárcel. Pero, pero... No pienso entregarme. Pero, Yuliana, ¿pero cómo vas a sobrevivir ahí en esa cueva, solita, sin compañía, sin alimento, sin nada? ¿Cómo vas a sobrevivir? ¡Solita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién dice que estoy sola? ¿Ah? Para que no sepas hoy en el cabececuete, estoy bien acompañada. ¡Ja, ja, ja, ja! Estoy como una... ¡Acompañada, ven! ¿Con quién estás acompañada? Estoy con mis amiguitos que son la muerte. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pasen, Chito! ¡Pasen, Freddy! ¡Preddy, pasa! ¡Jason! ¡Pasa, Jason! Este es un asesino por naturaleza. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Paso, qué bravo! No saben cómo es. Y aquí... ¡Otro amiguito más! Ven, chato, chucky. ¡Pasa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Él es mi mejor amigo! ¡Ja, ja, 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 ja! Él me enseñó unos truquitos para... Y ustedes ya saben qué. Para manejar el cuchillo. Ustedes no... ¡Ja, ja, 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 ja! Y no saben lo mejor. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? ¿Tienes otra amiga por ahí? ¿Otro amigo? La mejor de todas. ¿Quién es? ¿Quién es? Aquí no saben quién es. ¡Pasa, Rosario! ¡Rosario! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, con esas amistades, pues, también que te has juntado, ya te llegó tu hora, pues, Juliana. En estos momentos ya la policía llega, en estos momentos, para llevarte y que regreses a la cárcel. ¿La policía? Claro, pues. ¡No sea chismoso! ¡No sea soplón, Guillermo! Mucho cuidado. ¿Pero va a venir en serio? En serio, ya la policía llega en cualquier momento para atraparlas. ¡Eh, eh, eh! ¡La moja! ¡La moja! ¡La moja! ¡A la cárcel! ¡Movendo! 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 ¡Vamos, adelante! ¡Eh, eh! ¿Qué pasa? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Movendo! ¡Movendo! ¡Muchachos! ¡No, no! ¡Entáguense de esos estúpidos! ¡No, Rosario! ¿Qué te dije, Guillermo? ¿Ah? Sigo libre como el viento. Muchachos, ahora sí. Vamos a Global encargarnos de estos sonzonazos. Nos están esperando. ¡Allá vamos! ¡Ja, ja, ja, ja!